Hola amiguitos, por fin regresé para contratar a una verga Hola, ¿cómo están compañaditos, Zlatan? Mira boludo, gracias por recibirnos acá, mi jugador evidentemente va a querer jugar todos los partidos Es un crack, es una pija directa, no sabe si vos querás Pues obvio, obviamente va a jugar todos los pinches partidos, no mames Obvio, obvio, microbio Bueno, está bien, solo queremos un año de contrato, Zlatan ya es un jugador bastante mayor Entonces un añito es lo que merece Pues es Zlatan, pero dos añitos no, es muy poquito, un año, dos, dos, no mames Zlatan, un año no, dos Queda un poquito, no mames, no, ni de pedo, ni de pedo Bueno, está bien guacho, dos años nos parece bien, pero eso sí le va a tener que pagar un montón de plata a Zlatan y Bergimo Dicho, porque este jugador es más grande que su club Eh, bueno, sí, la verdad, sí A esta es la altura mi cliente, obviamente, que no quiero una cláusula de rescisión, ya está re ruco Se va a terminar retirando en su club, seguramente Así que no Uy, Dios Pues sí, no hay pedo, no hay pedo Ay, verga, todavía tengo colon a Dios Eh, sí, no, nosotros tampoco queremos cláusula para mi Zlatan y Bergimo Es un pitote, chepitote, ¿no? Sí, a huevo Eh, bueno, entonces lo que queremos es un pago de 76 mil dólares para la semana Pero eso sí, una prima de fichaje de 450 mil Y por cinco goles, 540 mil dólares Ay, hijo de su pinche madre, pero sí a huevo que se los doy Mi Zlatan es un pitote Es verga ese güey, la diezma para él Vite